Otro de los que estará viendo acción en este evento importante lo es el potro coleccionista de la cuadra del Sonata Stable y entrenado por Ramón Morales. Hablamos con uno de los asistentes de la cuadra de Ramón Morales, Eugenio Figueroa, conocido como el Gran Loíza, y este nos mencionó lo siguiente. Este caballo, desde que yo lo estoy observando, veo que es tremendo caballo, un gran potro. Para mí, en ese clásico hay que contar con él porque se encuentra demasiado de muy bien. Y esperamos que ese caballo gane esa carrera. Esperan victoria. Eso es así, esperamos la victoria. Y lo has visto bien en la cuadra, Eugenio, que obviamente estás al tanto de todo lo que ocurre. Lo has visto muy bien, de actitud, ha estado subiendo a la pista. Excelentemente bien se encuentra ese caballo. Trabajó, trabajó media milla, lo hizo muy bien. Juan Carlos, el que lo monta, ya lo conoce. Ya es un caballo que está probado, que no le tiene miedo a los caballos. Se mete por donde él lo quiera correr. Y es un caballo muy bueno, muy buen caballo. Me gusta mucho. Lo parís, cumplí. Son 1.400 metros. La prueba tiene uno que otro ejemplar que tiene velocidad. Si me fueras a decir con quizás una oración, una palabra, no sé, lo que tú quieras. ¿Cuál es la mejor cualidad que tú le ves a coleccionista? ¿Qué es lo más que te gusta de coleccionista para una carrera como esta? Bueno, mientras más larga sea la carrera, para mí es mejor para él, porque él es un caballo que ha demostrado que va a ser de distancia larga. Y es un caballo que ya Juan Carlos lo conoce, lo puede sacar cerca del paso y rematar con mucha fuerza, porque el caballo se encuentra muy bien. O sea, que dirías que la versatilidad que tiene. Exactamente, es un caballo que él corre, como el jockey lo corra. Para mí es un caballo muy bueno. Y esperan la victoria. Eso es así, en el nombre de Dios. Amén. Eugenio, muchas gracias siempre por atendernos. Que salga todo bien con este otro coleccionista y excelente día. Gracias a ti y que se den cita para esta gran carrera. Roguel, que vea bien Mari.